Pero ninguno está salvo Son las puertas de seguridad Ellos te protegerán Son las puertas de seguridad Ellos te protegerán Fumando betas y hablando de la ETA Vaya puntada, nos paro un cocheceta Fumando betas y hablando de la ETA Vaya puntada, nos paro un cocheceta Ya vamos pa' casa, ya has acasado Ya este noche ya has trabajado ¿Qué es lo que pasa? Ya has parado, son los maderos Se lo ha jugado Pero melenas ¿Qué es ese costo? Me lo trajo un colega De la mil y en agosto Tuvo el deuda Y hasta medilla Se cubaba los borros Hasta la conilla Colilla, colilla Uno, dos, tres Ya Ya va pa' casa, ya has acasado Ya este noche ya has trabajado Que lo que pasa Ya estás parado Son los maderos Se lo ha jugado Pero melenas Pero melenas ¿Qué es ese costo? Me lo trajo un colega De la mil y en agosto Tuvo el deuda Y hasta medilla Se cubaba los borros Hasta la conilla Colilla, colilla Uno, dos, tres Ya Pero melenas ¿Qué es ese costo? Me lo trajo un colega De la mil y en agosto Tuvo el deuda Y hasta medilla Se cubaba los borros Hasta la conilla Colilla, colilla Uno, dos, tres Ya acabo